A continuación, hay otra mujer que va a acompañarme esta noche. Ella es mi profesora de canto, la que cuida de mi voz en el Callejón de las Artes de Sevilla. Y les voy a decir poco más. Ustedes juzgarán su sensibilidad y su voz con todos nosotros, la mesosoplana argentina Liliana Arací. Gracias. Gracias. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Ciencias. Al fin de la noche los sangres van a portar Su sabor pasé entorado, sus voces vino cristal Resuelta en la noche los cielos El eco de su cantar La voz de Dios con los nombres De buena voluntad La voz de Dios con los nombres 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 La voz de Dios La voz de Dios